El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que ya se había advertido a la población que si no colaboraban para contener el virus, se impondrían medidas más severas. O sea, nuestra responsabilidad siempre va a ser buscarles todas las condiciones al paciente, pero tienen que ayudarnos. Porque en enero, cuando pasó la segunda ola, ¿qué pasó? Que cerraron afuera y la gente se iba al traspatio y hacía las reuniones. Y es que este miércoles el boletín reporta un aumento de un 63% en la ocupación en UCI. Los pacientes bajo ventilación asistida están en un 51%. El total de los casos ascienden a 286.269 cuando se reportan 1.702 casos nuevos. En tanto que los fallecidos registrados son 3.618 y en las últimas 24 horas hubo tres defunciones. Ante estos datos, el ministro de Salud Pública exhortó al autocuidado. También llamó la atención por la poca asistencia de ciudadanos que ayer fueron a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Rivera aseguró que los pacientes afectados de COVID-19 son jóvenes y advirtió, de las complicaciones a los que fuman juca. De frente a este nuevo rebrote, el presidente Luis Abinader anunció nuevos horarios del toque de queda para el Gran Santo Domingo, donde se encuentra el foco de mayor contagio. Waini Polanco, Informativos Teleantillas.